El Hala es la principal fortaleza de los caballeros en la región de Armina. Durante generaciones, sus duques guardaron la paz y mantuvieron abiertos los caminos. Lord Kerman, paladín de la Orden, gobierna la guarnición con mano de acero frente a las crecientes hordas del norte. ¡Gracias! 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 Tan sonido 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 ают ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Hemos sido traicionados! ¡Los orcos han caído sobre nosotros! Mi señor el duque ha sido hecho prisionero Por favor, liberadle. Él es nuestra esperanza. Tomad la llave para escapar de aquí y en este pergamino están escritas sus últimas órdenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como el señor del caos apareció entre los dioses. La fortaleza ha sido derrotada por un ejército de malvados orbes. Pero su jefe no era un simple orco, sino alguien más poderoso. Parece que su propósito no era conquistar el castillo, sino buscar algo. Han tomado prisionero a Lord Kerman. ¡Que los dioses se apiaden de él!